A mí me decís, Sergio Guantin. Cállate hijo de p*** que te revienta trompada. La p*** de tu madre. Chupándole la p*** al diputado. Ped***udo, ¿él sabes a dónde se fue el dólar? A dónde se fue. A la p*** de tu madre. Todos lo desacontamos, la p*** de tu madre. Mil parió, hijo de una gran p*** de tu madre. Esa puteada la voy a agregar al expediente. Se lo digo al f*** este que acaba de salir. Es un hijo de p*** este Galván. Un mierda. Andá con vos, ped***udo. El palo ese te lo metés en el c*** y te lo voy a sacar por la boca. No te sigo bien el ejemplo, es medio ch***. Con tu advertencia me limpio el quinto p***. Te hago arrodillar, sacar la dentadura postiza. Y te hago que me chupes la p*** hasta que se me gaste el frenillo. A mí de la p*** y a vos de la lengua. Y te la vas a ver negra como la renec*** de tu p*** madre. ¿Me oíste viejo p*** lo roto? Acabo de tener un orgasmo discursivo. Perdón, me voy a presentar. Soy Sergio Antín.